Hola a todos, yo soy Javi y hoy os traigo un vídeo que me ha hecho bastante ilusión y que es una idea que me apetecía mucho hacer y que tenía mucho tiempo ahí apuntada y ya va siendo hora de hacerla. Lo primero, espero que el 2023 sea igual o mejor vamos que el 2022 y que vaya todo genial, vamos. Así que vamos con el vídeo ya. Hoy os quiero traer la historia de cada copa que he ganado porque empecé el año con cero trofeos y al final lo he terminado con bastantes y me hace muchísima ilusión porque ha marcado esa transición de estar luchando por entrar en el top 10 a lo mejor algunas carreras e incluso estar luchando por la victoria. Ya os digo que no son muchas, empezaré por orden y la primera es esta copa tan mona, tan pequeñita aquí. A ver, os la pongo así para que la veáis bien, pone segundo clasificado en Enacard. Y esta copa es del trofeo de Navidad de Enacard en el 31 de diciembre, que fue de 2021, pero hacemos la vista gorda porque es mi primera copa en una carrera de 10-12 minutos que quedé segundo detrás de Germán. De hecho, está subida al canal, os la pondré por aquí para que la veáis en las tarjetitas porque la verdad fue muy emocionante. Salí tercero, adelanté al segundo y de ahí pues ya no me quitó nadie, así que es verdad que tuve un poquito de distancia con el tercero y el tercero me iba recortando vuelta a vuelta, o sea que unas vueltas más igual acabamos tercero y no segundo. Pero bueno, las cosas fueron muy bien y a mí me hizo muchísima ilusión porque fue mi primer podio. Yo nunca más me había subido al podio de ninguna forma y para mí fue súper emocionante, vamos. Segunda copa, la primera eso sí fue antes de volverme a Holanda para el mes de enero para terminar mi Erasmus y nada más volver nos apuntamos a una carrera por equipos en Enacard, aquí lo veis también, segundo clasificado 12 de marzo y la verdad es que fue muy sorprendente este resultado porque fue una carrera muy accidenta del principio. Mira, la voy a dejar aquí para que la veáis mientras hablo, está perfecta. Y fue una carrera en la que se tuvo que repetir la salida porque hubo un accidente y se lió parda y durante toda la carrera estuvimos con muy buen ritmo, pero estuvimos luchando por la quinta posición, de hecho cruzamos la meta quintos, pero nuestra sorpresa fue que penalizaron a un equipo por superar el sting máximo por piloto, a otro equipo por no dar el peso mínimo y a otro equipo, no me acuerdo por qué, pero el caso es que pasamos de quintos a segundos. La primera posición era totalmente imposible, yo creo que nos debían de sacar una o dos vueltas, pero vamos, ya llegar segundos a una carrera, digamos, yo estaba un poco fuera de tono, volvía de Holanda, no había cogido un kart en un tiempo, tal, la verdad es que fue bastante accidentado, pero oye, una copa además muy chula, esta ya cambia con respecto a la otra, esta ya cambia, mirad, es que los la puedo enseñar aquí sin recortar, está muy muy bien esta copa y me hizo muchísima ilusión porque el podio en sí fue muy inesperado y ya no había una sola copa en mi cuarto, ya había dos y ya pues la gente que decía que esto era suerte, pues al menos la segunda copa ya dice que es menos suerte, al menos. Eso sí, esta carrera no la pude traer al canal porque por ese momento pues no he estado yo muy familiarizado con grabar resistencias y la verdad es que se me hizo un poco bola, está por ahí la grabación de mis stints y tal, pero yo solamente hice la salida, hice una hora y poco, eran tres horas, mi compi Rodri hizo lo demás, que lo hizo muy bien y vamos, remontamos un montón y nos mantuvimos ahí en el ritmo y no grabé nada de Rodri, con lo cual pues era un poco cojo, ¿no?, subir un stint ahí sin más que la verdad me habría dado un poco de cosilla subir porque no tendría mucha sustancia. Y bueno, después de dos copas en Enacard llega una copa en Ariza y no es otra que este pedazo de copón, madre mía, esto es inmenso, yo la verdad es que a veces no sé dónde dejarlo en mi cuarto, de hecho aquí tiene un golpe, tiene varios golpes aquí por, yo que sé, por estar limpiando y que se me cae o lo que sea porque claro, es hueco y digamos que cuesta mucho dejarlo por ahí. Lo voy a poner aquí a ver si no me tapa mucho la cara, pero esta carrera fue muy chula, a ver, aquí mejor, esta carrera fue muy chula porque hicimos la pole, la hizo Edu y Fran y luego nosotros hicimos el tercer puesto, Rodri hizo el tercer puesto y en la salida estuvimos ahí luchando todo el rato pero en las primeras dos vueltas tuvimos un montón de movidas y Rodri quedaba, o sea, estaba último, tras dos vueltas estaba último Rodri. Pero bueno, en la radio estuvimos ahí tranquilos, estuvimos intentando calmarnos un poco, tiramos para adelante, Rodri hizo su stint, a mí me tocó un verdadero avión y remontamos muchísimo y llegamos creo que segundos y luego Rodri cogió el car para hacer los últimos 10-15 minutos con tan mala suerte de que llegó Creatia, nos adelantó y nos quedamos pues en vez de segundos, terceros. Igualmente cuando nos bajamos del car no nos lo creíamos, vamos, estábamos 100% seguros de que había habido un error pero al final el resultado oficial pues que fue que quedásemos terceros, sobre todo que nos llevásemos esta copa que nada más llegara el circuito vimos las copas y dijimos, joder, qué guapas, cómo molaría llevarse una casa. Pues mira, nos la llevamos. Poco más que comentar de esta copa, ya veis que es metal del bueno, vamos, con esto me puedo hacer yo aquí un barco si quiero y vamos a por la siguiente. Siguiente copa, llegamos a un día mítico en el canal, la verdad, primera copa de este día fue la segunda posición en el campeonato de Nacard, dry wet, mitad seco, mitad mojado, aquí se puede ver. Este formato mola un montón porque es una carrera en la que la curva de izquierdas de Nacard está totalmente mojada con aspersores y demás y la verdad es que en una primera carrera se me lió un poco el tema porque no sé si recordáis, están en el canal los dos vídeos, en la primera carrera se me hizo un poco durilla y creo que quedamos octavos o así, pero bueno, en la segunda carrera se me dio muchísimo mejor, tampoco fueron parte de los pilotos que fueron a la primera, con lo cual pues ya sabemos cómo funciona todo esto, pero al final conseguí hacer una carrera muy buena, estuve arriba todo el rato luchando por la victoria en todos los momentos y al final pues se me dio de puta madre, aquí está la copa y algo muy destacable de esa carrera es que a mí yo creo que me perjudicaba el hecho de que resbalase mucho y como no resbalaba tanto porque estábamos en pleno julio, yo creo julio, junio o agosto, pero vamos, hacía un calor de narices y se secaba muy rápido la pista entonces no se mojaba tanto y eso a mí yo creo que me benefició mucho, cosa que en la primera carrera no pasó. Pero aquí vemos la copa, la verdad es que las copas de Nacard están muy curradas y la verdad es que tremendamente contento de traeros esta copa, pero es que este día, por eso decía que era mítico, porque en un día hice dos carreras, voy a dejar esta por aquí, y vino esta otra de Santos, aquí lo veis, es un Iron Man, es hecho con impresión 3D, esta copa yo creo que es la que más ilusión me ha hecho ganar desde siempre porque es una carrera individual, que las carreras individuales significa que tú te lo guisas y tú te lo comes y fue una carrera en la que tuvimos que remar desde el principio un montón de tiempo, la verdad. Fue muy muy emocionante, yo de hecho me bajé del kart súper emocionado porque hice cual es séptimo, estuvimos luchando por la quinta, cuarta posición todo el rato en el grupo de delante, pero yo sabía que mi kart no podía tirar más de lo que iba a tirar ya, porque los demás estaban estirando mucho y yo en recta me quedaba un pelín atrás, mi kart iba muy bien en curva pero en recta yo creo que me costaba un pelín. ¿Qué pasó? Que incluso mi padre me dijo que no lo hiciera porque estaba en la radio conmigo, decidí parar a la media hora y casi 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 la lío en boxes porque estaba todo el mundo parado y casi pierdo un montón de tiempo, pero aún así paré y cambié de kart. El kart que me tocó yo creo que era muy bueno también, o sea, era un poquito mejor que el anterior aunque yo creo que no era un avión, la verdad, porque he cogido karts en Santos que van solos y van perfectos pero este no fue el caso. De hecho además en esta carrera hubo muchísima igualdad, yo creo que estábamos en una décima los 10 primeros, una locura o dos décimas y el caso es que estuve una hora y media tirando yo solo, la verdad fue un proceso bastante complicado, había que estar súper concentrado y yo sabía que tenía las posibilidades de llegar al podio si no había muchos doblados, si no perdía mucho tiempo en luchas. De hecho aquí mando un abrazo a Martín que me estuvo también, estuvo yendo detrás de mí todo el rato y hubo una vez que tuvo un error me adelantó pero enseguida me volvió a dejar pasar porque yo creo que íbamos los dos más rápido así, el cogiendo los rebufos y yo intentando tirar a muerte ya os digo que estuve una hora y media de stint porque eran dos horas de carrera una hora y media estaba tirando, bueno, increíble. Y de hecho ese es el vídeo que más visitas tiene del canal, que no me atrevo a decir cuántas tiene ahora pero creo que tiene 5 o 6 mil, la pondré por aquí en la tarjetita y para vosotros. Ya os digo, para mí un auténtico carrerón y además gané 6 tandas gratis en Santos que oye, está muy bien y yo creo que es un ahorro de 75 euros. Os vuelvo a enseñar el Ironman, además es que el trofeo en sí es precioso, tercer clasificado aquí, compartí podio con Alberto y con Gonzalo que hicieron un carrerón brutal y me falta todavía una copa muy especial, bueno, dos, pero una muy especial. Bueno, bueno, ¿qué digo dos? Me faltan tres copas. La primera es esta del GP de Twitter, que es la de Ganador Moral, que es un volante hecho de madera de olmos, si mal no recuerdo, está hecho artesanalmente total. Aquí se puede ver, Ganador Moral, GP de Twitter, grupo 1. Y esto fue porque mi equipo no pudo clasificar o no pudo llegar al podio pero yo creo que como debí de destacar en las dos carreras, porque además en una remonté bastante bien, en una remonté del 26 al noveno y eso que el cabrón del Coque López me robó la cartel en la última curva, si no habría hecho octavo y habríamos estado en el podio, mucho ojo con eso, pues bueno, se me decidió dar este premio que no me lo esperaba tampoco para nada. Yo estaba hablando con unos colegas y de repente escucho mi nombre y fue increíble. De hecho, también os quiero enseñar la botella de cerveza que me trajeron. Os la he cogido para vosotros. Aquí está una botella de cerveza, creo que era de 5 litracos, y yo creo que me los metí todos entre pecho y espalda, para que mentira. Pero bueno, esta es la copa del jefe de Twitter, a ver si la podemos ver por aquí perfecta y entera y súper guay, la verdad es que pues no me lo esperaba, me hizo muchísima ilusión y yo quería un trofeo y bueno, me lo llevé. La siguiente copa también me encantó porque fue en una escapadita que nos hicimos a Castro Ponce, está hecha con impresión 3D, o sea, es plástico, no pesa nada y la verdad es que independientemente de la apariencia, lo que significa para mí es muy importante porque fue una carrera, digamos, loquísima. O sea, se rompían los cars, no habíamos hecho nunca este tipo de paradas en boxes y demás. La verdad es que fue muy, muy, muy entretenida, muy divertida y la dirección del circuito nos trató muy bien. Y eso también quiero dejarlo claro, que bueno, me gusta destacarlo esto cuando pasa. Y en sí la carrera fue muy guay, era un circuito que no conocíamos, fuimos con nuestros amigos del jefe de Twitter también, fue muy divertida como os digo, bastante tensa en algunos momentos y estuvimos luchando pues por ganar hasta que la liamos en boxes un par de veces con varias cosas que perdimos dos minutos de carrera y al final pues al menos no nos salimos del podio, aunque nos podrían haber echado del podio perfectamente después de lo que hizo Frank, que montó una escabechina ahí de tres pares, vamos. Y os digo una cosa chicos, yo esta es la segunda vez que grabo este vídeo y de hecho me da como de yabú estar hablando de las cosas cuando ya las he hablado en cámara, pero os voy a subir esta versión porque llegamos a Ariza en una carrera que no tenía ni pensado correr, nos apuntamos de improvisado total y ¿qué pasó? ¡Tachán! Esto es lo que pasó. Una tercera posición que pudo ser victoria, repito, pudo ser victoria. ¿Por qué? Porque nos penalizaron 10 segundos por una penalización algo rigurosa y si llegamos a tener algo más de cuidado habríamos estado a escasos 3-4 segundos de la cabeza. ¿Y qué pasó? Que hicimos la pole, de hecho la marqué yo, que me siento muy orgulloso porque nunca he hecho una pole y a mí las qualis se me dan mal. Salió Juan, mi compi, mi nuevo fichaje también para Jarama Fan, junto con otro fichaje que os anunciaré en otro vídeo y os diré también los proyectos del equipo y todo lo que vamos a hacer, pero no me quiero desviar, salió Juan, hizo la salida y en un principio la hizo genial y perfecta, pero hubo un momento en el que le dieron un golpe, le echaron un poquito, perdí unos segundos, entró en luchas y si llegamos a tener un pelín más de suerte y si no nos sancionan yo creo que habríamos tenido nuestra primera victoria. Que os adelanto que ese es mi objetivo para 2023, yo quiero ganar una carrera ya yo creo que estamos en la mejor disposición de hacerlo con estos trofeos de podios que hemos hecho la verdad es que está increíble, está guapísimo este volante de Ariza que no os he dicho fue de Ariza, aquí está el logo, algunos lo conoceréis pero para quien no lo conozcáis, pues ahí está pero la verdad es que fue muy emocionante esta carrera y yo, sinceramente aunque sea un campeonato amateur, aunque sean carreras que no te dan un millón de euros por ganarlas aunque no sea la Fórmula 1, yo cada vez que llego al podio y estoy rodeado de mis amigos y de gente que me importa, yo me emociono, para mí es un triunfo y un sueño cumplido, os lo digo de verdad bueno, ya no hay más trofeos que enseñar, espero el año que viene enseñaros el doble y el año siguiente el triple y el año siguiente más y más y más espero que os haya gustado el vídeo, la verdad es que a mí me molaría muchísimo que en el canal haya más variedad de vídeos, tanto en boards comentadas como a lo mejor cómo llegar a ser piloto, cuánto cuesta llegar a ser piloto y esas cosas que también tengo pensado hacer y también me mola contar estas historias, seguir viendo pues el progreso, enseñar los trofeos contar mis movidas, que yo al final estoy mucho tiempo en las pistas de karting y tengo muchas cosas que contar, no solo vídeos pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, que le deis a like, suscribíos, de todo lo que sea que me encanta leeros y me encanta contestaros no me enrollo más y yo ya me despido venga, hasta luego vamos a ver a a a a a